Chancleteros, buenos chancleteros, no voy a hacer un video dedicado a este fogón, pero lo van a ver muy pronto, muy pronto Dios mediante, miren como va quedando, ya tenemos las tres piezas ya listas Ahora nada más esta es buscar un ángulo de 90 grados, esta es lo mismo, ángulo de 90 grados Y aquí pues llevaría un corte aproximadamente desde aquí hasta aquí Y este sería el quemador del fogón Ustedes se recuerdan que yo les había dicho que yo le tenía ganas pues al angular que estaba aquí al ladito mío Bueno pues ya aquí lo tenemos pues en perfecto estado Así que vamos a después, mañana, terminar de soldar todas estas junturas porque nada más estoy perfilando Recuerden que son casi las 9 y media de la noche, pero esto queda montado y verán si es verdad o es mentira Así que esperen otro short Seguimos, Vuelta a Cuba, aquí vamos Se cuidan eh Se cuidan eh Aquí vamos Raúl